Hola que tal, bienvenidos un miércoles más a Marlea Makeup en este vídeo voy a hacer una actualización de un vídeo que subí hace como unos 3 años y es el de el neceser de viaje en aquella ocasión me referí al neceser de viaje para equipajes en avión y bueno ya sabéis que hace unas semanas me fui a Valladolid a ver a la familia con mi chico y bueno, tuve que hacer el neceser obviamente para irme hacia allí me llevé dos pequeñitos, uno con productos de cosmética y el otro con productos de maquillaje os lo quería enseñar como aquella vez porque os gustó mucho y yo creo que merece una actualización porque los productos obviamente no son los mismos sí que tiene mucho de mini tallas, de muestras porque al final es que ya sabéis que tengo un cajón lleno de muestras, de mini tallas, de todo eso y al final las tengo ahí, no las uso así que creo que un viaje es la ocasión perfecta para ello lo he querido grabar de una forma diferente y un tanto más dinámica y os voy a dejar aquí abajo en la cajita de información el listado de todos los productos que van a aparecer tanto en el neceser de cosmética como en el neceser de maquillaje así que no me enrollo más y vamos allá ¡Gracias! 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 y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y que os hayan parecido interesantes los productos que os muestro y que me he llevado en el neceser si habéis probado alguno de ellos no dudéis en decirme aquí abajo en los comentarios que os ha parecido y también me gustaría saber cuáles son los productos que vosotros os lleváis siempre 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 que os vais de viaje si os ha gustado este vídeo me encantará que me dejéis una manita arriba ya sabéis que podéis seguirme por todas las redes sociales que podéis suscribiros aquí abajo al canal y que nos vemos en el próximo ¡Chao! el Merylum Manizer es mi favorito me gusta mucho de hecho se me está terminando me he enganchado muchísimo abajo sospecha br depositar презento 26